Con quien va a ir Así que vamos a mandar lo que yo creo que puede ser Aunque no creo que vaya a Gotexu con Vega No creo que le sirva mucho Ok, me imagino están probando botón Yo voy a seguir disfrutando de mi deliciosa agüita Nunca había jugado a Gotexu con Gile Ese manco asqueroso Si maneja buen Gile Vamos Pinochetsu Ok, está jugando ¿Duelvo a Karateka ya empezó? Ok, si ya empezó Pues vamos, vamos Entonces es Ryu contra Ken Yo no sé si es la oficial O están haciendo prueba de botón No tengo la menor idea Pero vamos a poner que eso sea la pelea Ok, me imagino que ese manco está yendo con Ryu Y GCC jugando con Ken Así ya empezó Entonces vamos El manco de Gotexu con Ryu Haciéndole fintas a GCC Quien responde perfecto con el chorriu Que es de parte de Ken lo va llevando contra la esquina Y entonces Y entonces Se va defendiendo de a poquito Con su Ryu Pero falla en la barrida Bien castigado por parte de GCC Bison Lo zonean a Gotexu ¿Cómo esquivó la barrida? Con una patada chica así al aire Pero bien ahí Gotexu Aunque la ventaja en este round Es toda para GCC ¿Cómo lo vuelve loco con los golpes al aire Gotexu? ¡Uh! La recupera Recupera la ventaja Increíble ¿Cómo lo bailó el manco? Lo bailó muy bien Manquetsu Y ahora GCC Va con Bison Parece que va a entrar Bison Es el principal personaje de GCC Ambos recuerden que están en llave de luces Así que El que se pierde El que pierde Va a su casa Va a la tranquera Donde están haciendo el paro GCC entra con Bison Castigándolo a Gotexu Y Gotexu midiendo bien Con los Hadouken de Rewoo Inicialmente Castiga por atrás ¡Uh! Dos Hadouken le han caído Puede ser que se maree con un golpe más Falla Gotexu Agarre Porque no le importa nada Él se agarra Está en el juego Se puede usar Lo usas Simple Ok Buen pisotón de GCC No llega a conectar Ahora sí Un golpe más Y estás mareadito Gotexu Un error ¡No! ¿Por qué no conectó al otro golpe? ¡Uh! ¿Cómo recupera Gotexu Ese round, eh? Y está Ahí Ahí peleas en el chat Creo Tengo bien entrenado Mi discípulo Gotexu Dice Ahí el terrible carnicero Si no me equivoco ¿Por qué? ¿Por qué la mandan a dormir a Leticia? ¡Uh! Déjenla Déjenla hacer ahí Todos los Wither Están activos Ahora que Leticia está en el chat Modo Wither Activado ¡Uh! Muy bien Muy bien ¡No! Le calculan bien Muy vivo Gotexu No regala golpe Sonea perfecto A GCC Dos Chip Damage Se durmió el manco Se durmió el manco Se desacomodó el pañal Parece No lanzó El Chorriuken Y GCC Le está Empatando en round En la segunda pelea Está parejo, eh Todos los Wither Están activos Ahora que Leticia Se desacomodó el chat Modo Wither Activo Muy bien ¡No les calculan bien! Ok Van ahí Mira cómo entra Gotexu Busca Busca el cross-up Como está ahorita El loser No le interesa nada Sigue agarrando a Gotexu GCC sale con un pisotón Sale con todo Ok Entrando Entrando a GCC Tiene que estar muy cuidadoso Porque ese Gotexu Le quita bastante vida Le tiene ¡Uh! El Tatsumaki salvador Se venía El comeback De GCC Agarre perfecto No, no se queda Se quedó Se quedó No le quito saltar a Gotexu Que ¡Uh! Viene Chip Damage Por querer Por creerse canchero El viejo Por creerse canchero Acaba de regalar El round No lo mataba El Chip Damage De El Psycho Crusher Pero quiso sacar Chorriuken Y le falló Y chao Uno a uno Gotexu pone Ken ahora Ken es mejor counter Que Ryu Para Bison Así que Acá si va a estar complicado Para GCC Los puños de Ken Aunque no tiene la velocidad De los golpes Oh, perdón De Hadouken De Ryu Pero hace muchísimo damage Falla, falla ahí Ahora si se le acerca con todo Porque sabe que tiene Todita la ventaja A Gotexu Se cubre bien GCC No lo llevan No le llegan a hacer Un cross up ¡Uh! El Hadouken Perfecto Buen timing A la Lona Bison Round de ventaja Para Gotexu Oh, pero mira como entra No, se regaló Bison Mareadísimo Y eso es todo Un, dos, tres Dos a uno Gotexu Adelante Se equivoca Ya se enojó con Ken Y se la da así Y la Es la primera vez Que una chica Creo que habla en la transmisión O creo que No Siempre que ha hablado Una mujer en la transmisión La llevó mil y un mensaje Y acá la gente Y acá la gente está como loca Sí Sí, ya se puso su pañal Hipoalergénico Gotexu Y ya Ya se acomodó el pañal Ya está Ya, ya está O yo que voy a saber Si está frío Cochabamba Saludos Qué bueno Ok, entrando con todo GCC Le ha quitado bastante vida A Gotexu Gotexu ahí Que lo castiga por debajo Siempre Buscándole la distancia GCC GCC Perfecto Con el Psycho Crusher Uh, se regaló No Ahí está con toda la ventaja GCC Tiene que mantenerla No tiene que regalarse Contra eso Hadouken De este vieje Que es terrible Viene la garra No, no sé No le dio tiempo Segundo Hadouken Que para otra vez El Psycho Crusher Y Gotexu le falla todo ¿Por qué falla Gotexu? Ahí tiene que tener Mucho cuidado El round Lo ha tenido Todo el rato GCC Perfecto El timing Del Psycho Crusher Casi ha ganado Gotexu Y está temblando Gotexu Uh, no Cuidado GCC Perfecto Cómo se cubrió Viene Segundo intento De Crossup Ahora sí Lo lee muy bien GCC No, pero se queda mirando Gotexu No, perdona Agarra de nuevo Sigue presionando A GCC De esquina Crossup Pero no confirma Él La combinación Igual Esto no está perdido Intentó golpear abajo Se olvidó que es Ken Ken No le puedes dar puño fuerte abajo Ken te va a ganar Round round 2 a 1 Va Gotexu Todavía Perdón Ni GCC Complicado Oh, la barrida de Gotexu Bien leída Bien leído Ese salto de GCC Segundo salto Que lee bien Gotexu Masabe el diablo Dicen Sigue pegando Castigo nuevamente Busca el crossup Oh, no lo mareó Estuvo completamente seguro Que lo mareaba La última patada Le paran el Psycho Crash A Bison Con el puño fuerte Toda la ventaja Es de Gotexu Se viene Se viene arriba De Bison Bison no sabe Qué hacer Sabe de que Si se le viene Ken No va a tener Carga Porque está Yéndose adelante Oh No le falla No Era para que Le saque Un par de golpes Chicos abajo Y hacer el cancel Con la patada Con las tijeras De Bison Y pudo haberle Sacado el round Se quedó 3 a 1 GCC GCC 1 Gotexu 3 Está arreglado Y Leticia Que no tiene bandera Dice que es de Brasil Pero está Que está Hinchando Por Gotexu Por Chile Le gusta el juego De Ken Oh, no ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ahora sí Castigando No, GCC Cuidado con ese Gotexu Que es terrible No, ya lo tiene Se va a su casa Gotexu Otra vez Por el canchero De Gotexu Termina perdiendo La oportunidad De un agarre Que viejo Para bruto Por canchero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te cubrías nomás Pues manco Saludos Ezequiel Gracias No os trajes Por aquí Yo sé que es tarde Por tu patria Por acá también Son las 12 de la noche Faltan algunas peleas más Y vamos a ver Uy, cómo llega Cómo llega Gotexu Lo está parando Con toda GCC Está tratando de castigar Oh, no Y entró Gotexu Le recupera el round Que pierde contra GCC Bison 3 a 1 todavía En el global Puede ser punto para cualquiera Que se equivoque Gotexu Nomás Que se quiera pasar De canchero Como ya lo he dicho Más de una vez No, el Hadouken Lento Se siente Encima GCC Gotexu viene con todo Quiere escapar con tijeras Nuevamente Gotexu Soñándolo con los Hadouken No lo deja pensar Para nada Es muy agradecido Gotexu Y mira Cómo Cómo lo espera Cómo lo fuerza A saltar Y le lanza El Hadouken Lento Uy, no No entró Y miren Cómo lo va Botando Gotexu Ya lo alejó Es momento de atacar Dice Gotexu Y casi le falla Nuevamente Bien Perfecto El Chorriuk Nada que hacer 4 por 1 Adelantándose Gotexu Saludos Saludos Clan Sud Sigue 4 a 1 La pelea GCC Ha tenido bastantes chances De ganarle Por ahí Ha desperdiciado Una que otra oportunidad Y aprovechó otras También Le ha sacado puntos Que no tenía que haber sacado Perdón O rounds Que no tenía que haber sacado Pero ahí Muy peleado Muy peleado No le ha sido Para nada fácil A Gotexu Y la presión De Gotexu Doble ¿Vieron cómo quiso buscar Otro cross-up? Interesante Interesante Quiso buscar doble cross-up El Hadouken Que salió como una bala Y está presionándolo A GCC A que salte GCC no se anima A ir contra Gotexu Le falla La patada No lo llega a conectar Gotexu sabe Que no podía haber barrido Lo mejor que podía hacer Era saltar Contra ese Bison La presión de nuevo Uh En la nuca Le cayó Que mala suerte Match point Para Gotexu Le cayó en la nuca GCC Hadouken A GCC Bison Complicado Y ahí Leticia Dando la porra Al revés Es al revés Señorita Leticia Es Chi Y después lee Le lee de Chi 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 Se equivocó Uh Gotexu con todo Quiere cerrarlo rápido Le falla el Chorriuken No le falla Bien Bien GCC Le falló el Chorriuken A Gotexu Y GCC Bison Se le fue encima En una Muy bien Ok Entrando con todo GCC Bison Preguntan Cuanto falta Para la final Falta Como una hora Uh No le quiso cambiar De lado Muy vivo Gotexu Ay 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 Peligro para GCC Se cubrió de manera Perfecta GCC Bison Uh Era con Era con combo Y se lo llevaba Oh Gotexu no perdona nada Miren que cobarde Que cobardía 5 a 1 De Gotexu Bien jugado Muy buena pelea De Gotexu Y Chess Bison Avanza por Avanza por Losers Gotexu